El Chisgaravis Gaviria, editorial Los Irreverentes. Alejandro Gaviria es un mamarracho que posa de esta esta. Creyó porque seguramente así se lo hizo creer el pelón Juan Manuel Santos que tenía estatura presidencial, a pesar de ser un pigmeo político. Su paso por el Ministerio de Salud fue lamentable y las cifras confirman la afirmación. Salió del gobierno Santos directo a la rectoría de la universidad, algo que dejó tirado para asumir una hilarante candidatura presidencial. Su inmenso ego le hizo creer que ganaría las elecciones. Obligó a su esposa que estaba enchufada en un puesto del Banco de la República a que renunciara, seguramente para que se dedicara a preparar el ajuar de primera edad. Hasta el más inexperto de los analistas políticos habría acertado al pronosticar el fracaso de la campaña de Gaviria. Salió de la competencia en un abrir y cerrar de ojos. En los tristemente célebres Petrovideos, oye al lagarto Roy Varedas planteando la puesta en marcha de tremendas campañas de desprestigio contra Gaviria. En el petrismo veía a ese sujeto como rival a vencer. Cuando se acercaba a la primera vuelta, Gaviria mostrándose como un ser moralmente superior, pretendió hacer creer que era una obligación civil votar por Petro. No le importaron los epítetos que usaban los petristas para referirse a él. Al decir popular, la necesidad tenía cara de pedro. Cuando personas como él necesitaban un empleo, no hay honor ni a Kevin. Recordando la película española en la que el lisonjero Fernando Galindo se presentaba como un servidor, un esclavo, un amigo, un siervo. Alejandro Gaviria hizo suya esa indignante fórmula para entrar al gobierno de Petro. Es un fusilánime y él lo sabe. El primer acto funcionario en revelar privadamente que el presidente de la república permanecía borracho y drogado fue él. Contaba que Petro llegaba enajenado a los consejos de ministros y narraba, con tono de burla, lo que sucedía en el avión presidencial donde el primer mandatario o al borracho de esquina bebía y continuó haciéndolo a pico de botella. Lo cierto es que el paso de Gaviria por el Ministerio de Educación fue fugaz. Petro lo sacó como a una cucaracha. Y claro, el mandatario colombiano, que es barrio bajero y mezquino, no desaprovecha ninguna oportunidad para fustigar a su ex colaborador por incompetente, por flojo y por mal político. Gaviria melindrosamente empezó a lanzar ataques a Petro. Llegó a decir que formularía una querella en su contra por una supuesta injuria. Baladronadas de Chisgarabiz. Él conocía perfectamente la calalla de la persona a la que apoyó. Él tenía claro cuál es el talante de su ahora enemigo, y sin embargo resolvió hacer lo que estuvo a su alcance para facilitar su victoria. Ahora que la democracia colombiana está en grave riesgo, los dedos acusadores, además de apuntar hacia Petro, también deben dirigirse firmemente hacia personas como Alejandro Gaviria, porque fueron ellos los que desgraciadamente manipularon a la opinión pública blanqueando al ex terrorista del M-19, mostrándolo como un demócrata sabiendo que está aún faltando a la verdad. Cuando llegue el momento del juicio político contra los corresponsables de la catástrofe colombiana, Alejandro Gaviria tiene que ser el primero en ser conducido al banquillo y el segundo saludo. Saludos.